Bienvenidos a DPC, efectivamente se han suspendido las fiestas patrias, es decir, el espacio público ya no es público porque no es seguro, el espacio público no es para la gente, para que se apropie de él, está amenazado. ¿Cuál es el balance de la violencia de los últimos días en la zona centro de Sinaloa? Vamos a empezar por ahí. De acuerdo con la Fiscalía Estatal, 12 muertos, 11 heridos. En materia de desapariciones hay 20 denuncias, 3 corresponden al municipio de Guasave, 3 a Mazatlán, 14 a Culiacán. Entre el lunes y la tarde de ayer hay 31 carpetas de investigación por robo de vehículo. Ante este escenario, el gobierno federal ha suspendido el festejo del grito de independencia en varios municipios. En esta misma entidad y por solidaridad, es lo que dicen solidaridad, los ayuntamientos de Ahome, Elota, Concordia y San Ignacio, junto con Culiacán, también han suspendido los festejos por el grito de independencia. Supongo que no hay independencia que festejar. Esto en Sinaloa, Michoacán, ojo Michoacán, por falta de garantías de seguridad, tanto el desfile como las celebraciones patrias también fueron canceladas en Panteló, Chico Muselo y Frontera Comalapa, en este estado, en Chiapas. Mientras que suspendieron sus conmemoraciones también por la violencia que causa el grupo de crimen organizado en Galeana y... en Galeana, en Nuevo León, y General Zaragoza. No habrá festejos patrios en esta... ...dereita y rayones, no lo van a tener tampoco, pero ellos no se lo atribuyen a la violencia. Como se los contaba ayer, ellos dicen, es por un asunto de ahorro y escasez de recursos. En la clínica 46 del IMSS, en Gómez Palacio, Durango, personal de cocina del hospital se confundió y le dio de beber limpiador multiusos a un paciente en lugar de agua de Jamaica. No, o sea, imagínate. Oiga, le traemos aquí su agüita de Jamaica. No, pues es el grandioso. Es para que queden brillosas las vías respiratorias. Mario Luis, de 58 años, acudió a urgencias el lunes pasado por vómitos y un fuerte dolor de cabeza en el pecho. Durante, perdón, un fuerte dolor de cabeza y en el pecho, durante su estancia le entregaron una charola de comida con un vaso que contenía este líquido tóxico. Luego de beberlo y vomitar inmediatamente, su hijo también lo probó y salió a advertir al resto de los pacientes que no lo tomaran. Luego del incidente, el coordinador de la clínica y el encargado de cocina fueron a disculparse con el afectado argumentando que estaban realizando trabajos de remodelación y que no se habían dado cuenta. Y se habrán dado cuenta de todo lo que utilizaron durante la operación, durante los procesos en esta clínica. Y mira, estaban tan apenados que hasta ofrecieron comprarle unos tacos o un corte de carne para que comiera a gusto y no se preocupara. ¡En tu cara, Dinamarca! En tu cara, maldita Dinamarca, ya quisieras tener este nivel de servicios de salud, ¿no? Oye, no, pues aquí en Dinamarca también damos multiusos. Sí, pero no de la calidad en la que damos nosotros. Alimentos que en primer lugar no pueden comerse, ¿no? Fueron ofrecidos para disculparse. Oiga, lo acabamos de operar del corazón. Híjole, le dimos multiusos. ¡Qué pena! Ahorita le traemos unos tacos y una carne. ¡Oiga, me acaba de operar del corazón! No, ahorita le traemos unos de tripa bien doradita. ¡Que no! No pasa nada. No, una disculpa, es que estábamos remodelando y este... Pero ahorita le traemos unos tacos de... 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 un Tomahawk. Ahorita le traemos un Tomahawk. Oiga, pero... pero fue una cirugía de corazón. Su familia denuncia que ningún doctor fue a revisar si el limpiador multiusos le había generado alguna reacción o si había empeorado los síntomas con los que había llegado inicialmente que, por cierto, tampoco han solucionado. Hablamos con su hija, Magda Canales. DPC la contactó y nos contó qué es lo que están exigiéndole a las autoridades. No nos interesa que vayan y se disculpen, la verdad. Lo que queremos es que nos den la atención y que le digan a mi papá en realidad qué es lo que tiene y cuál va a ser su tratamiento. No sé cómo llamarlo, si es negligencia, si es malapraxis, no sé. No es justo que un trabajador que haya estado constantemente, pues, trabajando, valga la redundancia, y pagando su seguro tenga ese tipo de atención. Tienes toda la razón, Magda. O sea, imagínate, por años tú das tus cuotas. Por años tú dices, ay, mira, por si me pasa algo. Te operan intervención del corazón, te dan este abrillantador de pisos, llegan, se disculpan. Ay, señor, qué pena. Ahorita le traemos unos tacos. Ay, señor, qué pena. Ahorita le traemos un corte para que no se ponga mal. ¿Qué es esto? Y, sobre todo, ¿qué consecuencias va a haber? ¿En cuántos otros casos esto pasó? ¿Qué ha sucedido en un quirófano, Cristian? ¿No? Oye, tráete una gasa. Oye, esto es una jerga. No, shh, ándale, úsalo. Estamos en austeridad. Estamos en austeridad. Es que andamos en remodelación, como dice, ¿no? Estamos en remodelación. Oye, pero esto no es un bisturí. Esta es una pinza de churros. Es un cúter. Shh, pásame el cúter. Y lámalo con la cárcel. ¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué consecuencias habrá? ¿Quiénes son los responsables de este caso? Tenemos una familia preocupada ahí en Durango. Tenemos una familia que está exigiendo que se respeten las cuotas de este trabajador. Que se garantice su salud. Y que le den atención médica profesional. ¿No? Cosas que no se verán en Dinamarca. Ocho de la mañana con 14 minutos en DPC. Este jueves, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral rechazó las reformas a los estatutos del PRI ayer. Estas reformas que abrían las puertas a la reelección de Alejandro Alito Moreno se desvanecieron. Él quería tener la posibilidad de quedarse cuatro o hasta ocho años más al frente del PRI. Y después de lo que votó ayer el INE. Sí, todavía existe el PRI. Híjole, ya el niño, ya el niño ya se volvió bien este... Bien, ¿quién sabe cómo? Bien, ya, 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 ya es bien cábula, ¿no? Es bien carrilla. Ya que se agarre de carrilla al PRI y que se agarre de carrilla a Alejandro Moreno. ¡Ay, ¿a poco existe? ¡Ay, no manches! ¿A poco todavía existe el PRI? Pues sí, y quería quedarse hasta ocho años. Ayer en la herradura de la democracia, allá en el INE, han decidido... ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! Curioso, ¿eh? Supongo que no tiene nada que ver con que el PRI no haya votado a favor de la reforma al Poder Judicial, ¿no? Porque eso de que se hayan dado cuenta en la semana en la que se votó la reforma judicial, en la semana en la que el PRI no apoyó al presidente Andrés Manuel López Obrador, no creo que... es una coincidencia, ¿no? No creo que tenga que ver una cosa con la otra, ¿no? Luego de sostener una sesión pública, al menos tres consejeros determinaron que los cambios fueron ejecutados cuando el proceso electoral aún no acababa, es decir, fuera del plazo legalmente establecido por el artículo 34 de la Ley General de los Partidos Políticos. Ojo, es importante mencionar que esta deliberación va a pasar al Consejo Nacional del Instituto para su análisis, discusión y en su caso aprobación, por lo que la decisión que tomó la Asamblea Ordinaria del PRI en julio de reelegir a Alito como su presidente todavía no es un hecho. Y bueno, ecos, ecos de la reforma judicial. ¿Se acuerdan que aquí andábamos preocupados porque teníamos dos senadores perdidos, extraviados, que no encontraban el camino al Senado, ¿no? Y llegaban a una cantina, no, pues aquí no es el Senado. Llegaban a un billar, no, aquí tampoco se está discutiendo la reforma judicial, ¿no? De repente llegaron a unos baños turcos y los que estaban en los baños turcos, ¿qué haces aquí? ¿No es el Senado? No, aquí no estamos. Ah, perdón. Y así varios baños públicos en el centro histórico y así. Hasta que Miguel Ángel Yúnez Márquez encontró el Senado, pidió licencia, su papá se peleó con Marco Cortés, regresó Yúnez Márquez y votó a favor de regalarle la reforma judicial al presidente López Obrador. Pero todos decíamos, ¿y el de Campeche? ¿Y el de Movimiento Ciudadano? No, pues está en México, pero no estaba en Campeche. No, se fue a Campeche, ¿pero en qué vuelo? Pues es que tampoco que digas, Campeche hay tres vuelos. Creo que hay días en que hay nada más uno y hay días en que hay dos. Y no coincide. ¿O cómo se fue? ¿Qué superpoder tiene de estar en la Ciudad de México y en Campeche al mismo tiempo? Porque decía Adán Augusto, yo hablé con él, está en la Ciudad de México. Decía Fernández Noroña, yo hablé con él y está en la Ciudad de México. El primero coordinador de Morena, el segundo presidente del Senado. Bueno, en su momento Movimiento Ciudadano decía, oigan, ¿qué es esto? Un atropello, pero es que es la fuerza del régimen, se está ejerciendo política, se está ejerciendo un poder político contra el Senado. ¿Dónde está nuestro senador? ¿No mandaron hasta a Ivonne Ortega, diputada de MC? ¿No mandaron hasta a Juan Zavala, diputado también de MC, a corroborar que estuviera bien el senador? Hoy, señora, señor, a esta hora de la mañana, 8 con 17, Movimiento Ciudadano le está pidiendo explicaciones a su senador. El coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara Alta, Clemente Castañeda, le ha pedido al campechano Daniel Barreda que explique su ausencia en la sesión del martes, o sea, ni ellos le creen, en la que se aprobó la reforma judicial, o sea, ni ellos se tragaron el cuento, ¿eh? Tanto que estuvieron ahí, oye, no manches, ¿cómo es posible? Nuestro senador, ¿qué está...? Igual el senador más bien se estaba haciendo senador, ¿no? ¿Se andaba haciendo como el tío Lolo, senador solo? Y se ausentó, güey. Usted recordará que Barreda estuvo desaparecido todo el día, ya se lo conté, salió en la noche a declarar que había estado acompañando a su papá en un asunto judicial que tenía pendiente, pero Castañeda dice que todo está muy raro. O sea, imagínate lo que nosotros decíamos cuando entrevistábamos a los DMC, oigan, está raro, güey, está raro. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, ustedes dicen otra cosa, pero está haciendo otra cosa el senador. Está raro, güey, ¿no? Está raro, cabrón. No, ¿cómo está raro? Lo que pasa es que el gobierno, buscó al gobierno, le están pidiendo una explicación a Barrera. Yo llamo a nuestro senador, el senador Daniel Barreda, a que no le tenga miedo a contar la verdad de lo ocurrido, a que despeje todas las dudas que hay alrededor de lo que sucedió con él, con su padre y con su equipo político. Me encanta. Y todos los reporteros así de, amigo, date cuenta. ¿No? Todos los reporteros ahí, escuchando al coordinador. Ay, amigo, date cuenta. Ayer le informé que 18 congresos estatales aprobaron la reforma al Poder Judicial. A lo largo del día se sumó Sonora, la Ciudad de México y el Estado de México, es decir, 21 estados y contando. En el Congreso Mexiquense de la capital del país y en el sonorense, se registraron manifestaciones al exterior sin que se dieran con datos de violencia, mientras que en Chihuahua se suspendió la discusión después de que se aprobara un acuerdo para pedir al Congreso de la Unión y al Poder Ejecutivo Federal detener el proceso legislativo hasta que no se resuelvan los amparos contra el poder, contra la reforma judicial. Pónganme el mapa, por favor. Vamos a pedirle a Rivas que... No, pero pónganme el mapa en la pantalla. Ándale. ¿Listo, Rivas? ¿Listo, Rivas? No vayas a sacar. Ya está sacando el Waze, señora. Ya está sacando el Waze, porque ahorita le voy a pedir... A ver, ¿dónde está Tlaxcala? Está sacando el Waze, Tlaxcala. ¿No? ¿Por qué está sacando la guía Roji? Ya está sacando su guía Roji. A ver, venga. Sin discutir. A ver. Sin discutir. Chiapas. ¿Dónde está Chiapas? ¿Cómo que no está? Dice, ah, no está Chiapas. Dice, ah, me engañaron. Órale, una fácil. Morelos, donde ya se avaló. Ahí está, era. Muy bien. A ver, era Durango. Rápido. Ahí está, papá. Vámonos. A ver, rápido, Puebla. Ahí está, papá. Ahí está, papá, dice. Ahí se ve la mitad del mapa. Ah, más noticias. La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la reforma judicial no provocará inestabilidad económica cuando entre en vigor. Añadió que se debe revisar el monto de los fideicomisos del Poder Judicial para financiar las elecciones de jueces, ministros y magistrados de la Suprema Corte. No tiene nada que preocuparse los inversionistas ni el tratado. Hay cosas que le corresponden a las y los mexicanos y eso es lo que se está definiendo. De acuerdo a un artículo publicado por el diario español ABC Internacional, Sheinbaum Pardo intentó demorarla, sin éxito, la aprobación de la reforma judicial. De acuerdo con el texto, hace 10 días buscó que senadores y diputados de Morena retrasaran la aprobación de la reforma para matizar ciertos puntos que generan nerviosismo en el empresariado. Por unanimidad de votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó levantar el paro de labores luego de la aprobación de la reforma judicial. Los 11 ministros decidieron regresar a sesionar el próximo martes, 17 de septiembre, después de dos semanas sin actividad. La presidenta electa Claudia Sheinbaum anunció que Antonio Martínez Dagnino, actual titular del Servicio de Administración Tributaria, continuará en el mismo cargo en la próxima administración. También aseguró que gran parte del equipo de la Secretaría de Hacienda seguirá en sus puestos. Por delitos como narcotráfico y asociación criminal, Ismael Elmayo Zambada, confundador del cártel de Sinaloa, acudirá hoy a su primera audiencia ante la Corte del Distrito de Brooklyn, Nueva York, luego de su traslado desde Texas a Estados Unidos. El Departamento de Justicia indicó que no hay condiciones de liberación que garanticen la seguridad de la gente o que se presente al tribunal. Este es el pronóstico del tiempo para el día de hoy, viernes. Ahí tienen las máximas y las mínimas para Zacatecas. Gracias por vernos desde Tepic, Culiacán, Nuevo Laredo, Juárez y León. Hoy llueve en Saltillo, Mazatlán y Los Cabos. Se formó la tormenta tropical Ileana en el Océano Pacífico. Elizabeth Ramos es meteoróloga en Conagua. Usted tiene el pronóstico para nuestra gente. Claro que sí, Nacho. Amable auditorio, muy buenos días. Pues con datos de las seis de la mañana, la tormenta tropical Ileana se localizó a 155 kilómetros al sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Y pues bueno, Ileana, ahorita estamos viendo aquí en la pantalla la trayectoria que está tomando. Se espera que ahorita, cerca del mediodía, Ileana toque tierra en el municipio de Cabo San Lucas. Y pues bueno, lo que va a dejar el sistema, el sistema es muy amplio. Estamos esperando lluvias puntuales torrenciales para el estado de Baja California Sur y lluvias puntuales intensas en los estados de Sonora y Sinaloa, así como lluvias fuertes a muy fuertes en los estados de Chihuahua, Durango y Nayarit. Prácticamente todo lo que es el noroeste del territorio estaría bajo la influencia de este ciclón tropical. Qué bueno, como les puedo adelantar, el sistema durante la noche de hoy va a encaminarse hacia lo que es el Golfo de California, el sur del Golfo de California. Y en el trayecto, en el transcurso del día mañana sábado, estaría acercándose hacia la costa norte de Sinaloa y el sur de Sonora, en donde empezaría a tener pues un proceso de debilitamiento en lo que sería el transcurso de la noche del sábado y madrugada del domingo. En este trayecto, pues bueno, seguiría generando lluvias en estos estados del noroeste, Nacho. Muy bien, muchísimas gracias, meteoróloga. Le agradezco el reporte y el pronóstico. Rico, a Nuevo León contigo, Porfirio Ibarra. Nacho, ¿qué tal? Muy buenos días. Para informarte que de nueva cuenta, una amenaza de un presunto tiroteo en un plantel educativo movilizó a las autoridades y causó pánico entre los alumnos, docentes y padres de familia. Esto ocurre ahora en la secundaria número 10, profesor Moisés Sainz, en el municipio de Monterrey. Recordemos que semanas anteriores me informábamos también algo similar, pero en la prepa número 9 de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ahora ocurre en este plantel de educación básica, a donde llegaron elementos de la policía regia, apoyados por Binomios Caninos, para realizar un operativo y horas después se descartó de la presencia de algún arma de fuego, algún artefacto explosivo. Por lo que concluyen las autoridades, todo fue una falsa alarma. Todo inició, Nacho, debido a que en redes sociales circuló una publicación de que se iba a presentar un tiroteo en este plantel educativo, lo que alertó a las autoridades que realizan este operativo y todo quedó en una falsa alarma, Nacho. Te agradezco mucho el reporte a Porfirio Ibarra desde Nuevo León. Me voy a Jalisco contigo, Ricardo Camarena. Nacho, buenos días. Me da mucho gusto saludarte. Mira, esta mañana te platico que el gobierno de Jalisco investiga una presunta red delincuencial que estaría relacionada con la desaparición de jóvenes en la zona de la nueva central camionera del municipio de Tlaquepaque, que de acuerdo con los familiares son chavos que resultan víctimas de engaños, de estafas, de falsas promesas de trabajo. Sin embargo, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, afirma que en algunos de estos casos los chavos lo que están haciendo es atender invitaciones abiertas, francas, casi cínicas de la delincuencia organizada para engrosar las filas, que por eso terminan desapareciendo. Y en este contexto, el mandatario estatal lanza el siguiente llamado. Haciendo un llamado también a los padres y madres de familia para que estén atentos a lo que sus hijos están viendo, a este tipo de publicaciones que con engaños están generando problemas como los que vimos en estos días. Y por otro lado, Nacho, te cuento también esta mañana que fue capturada una mujer identificada como Sara, propietaria de una empresa inmobiliaria, sobre quien pesaban cinco órdenes de aprehensión. ¿Qué hay detrás de esto? La denuncia de fraude. El caso no conocemos, la promesa de otorgar a inversionistas, a socios, jugosos rendimientos que a la postre terminan convertidos en prácticamente nada. Las investigaciones se corren, en tanto comienza el proceso penal de esta persona acusada. Gracias, Ricardo, por el reporte de Jalisco a la Ciudad de México. Contigo, Jorge González. Hola, Nacho, qué gusto me da saludarte. Pues es una mañana lluviosa. Ya son pues un par de horas que no ha dejado de llover aquí en la zona centro de la Ciudad de México. Y bueno, pues aquí en la toma de mi... Hoy... Pues ya de forma discreta para hacer todo la noticia del grifo del 15 de septiembre, aquí en el Toco de la Ciudad de México. Podemos ver, a lo mejor, que ya están armando el teléfono que está el sistema detenido, todavía no al 100. No al 100. El águila encima del nopal con la serpiente aquí sobre 20 de noviembre y plaza de la Constitución. Y pues, por supuesto, no hay acceso precisamente a ese perímetro. Así es que, bueno, pues las personas que vengan, pues únicamente de lejitos van a poderlo ver o hasta prácticamente el próximo domingo que se va a dar el grito. Eso sí, si vienen para la zona centro a manejar con mucho cuidado pavimento mojado por todos lados. Te agradezco el reporte, Jorge. Aquí tiene más del clima. Es el pronóstico del tiempo para el centro sur y sureste del país. Hoy llueve en Morelia, en Pachuca y en Jalapa. Gracias por vernos desde Cancún, Acapulco, Colima y Palenque. Viernes de Atáscate, que hay lodo. Empecemos en esta ocasión para darnos un atascón. Iremos al mar brincando. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! ¡Ay, ya no estoy para estos truques! Buen Rubén, ¿cómo te va? Bien, muchas gracias. Bienvenidos. Esto es todo. Buen atascón. Se ve del bar la vida es más sabrosa, ¿no? Sí, sí, sí. Todo muy rico. Mira, aquí tenemos un mix de aguachiles. Tenemos cuatro salsas. Es la negra, la verde, la roja y la tatemada. Y te preparamos un cevichito de la casa. Mira, que trae frutita. ¿Cuál te gusta más, la negra o la verde? La verde, la verde, amigo, a ti. Y a ver, cuéntame de esta piñita que se ve sabrosona. Este es el ceviche de la casa. Es el ceviche santo remedio. Lo preparamos con manguito, con piña y trae un poco de todo, de las proteínas. Pescadito, pulpo, camarón, lo que necesites. Entonces, ¿cómo ves? Y le empezamos a dar baje, a ver si es cierto. Aprovechito. No puedes ni hablar cuando estás masticando. Mi buen Rubén, mira, justo dejé el espacio perfecto para esta tortita. Cuéntame. Sí, sí, sí. Mira, aprovechando ahorita las fechas del 15 de septiembre, también quisimos meter nuestra sazoncito. La caldita que tengo aquí es de pulpito, amigo, y la que te di a ti es de camaroncito. ¿Y el caldito tal cual es como para crudear en estas fechas o qué? Justo para eso, amigo, sí. Igualito a las tortas ahogadas de Jalisco, para una buena crudita, aquí los esperamos. Entonces, ¿cómo ves si le damos crán al alacrán? Bueno, en este caso al camarón. Va que va, listo. Que siga viviendo México, ¿no? Saluda, amigo. Mi buen Rubén, muchísimas gracias. Sé que todo estuvo buenísimo. Qué bueno, amigo, qué bueno que te gustó. Pues ya saben que aquí los esperamos cuando gusten, en Santo Remedio. Estamos ubicados en Gauditlán, Iscali, centro urbano, andadora Alemania, número 10. Los esperamos cuando gusten. Esa voz me agrada. Pues entonces regresamos al foro de pizza. Y corre, no te puedes despedir sin un postrecito, amigo, en unas pescadillas, pero por lo menos para que no te vayas sin postre. Y Santo Remedio está con nosotros en el foro. Aplauso para Rubén Marín. Mi querido Rubén, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tenemos acá? Les traje un aguachile rojo, un ceviche de camarón, un aguachelito negro, ceviche de pulpo y un aguachile tatemado. ¿Las recetas? ¿Quién las diseña? ¿Quién las...? Son mías las recetas. ¿Son tuyas? ¿De quién te inspiraste? ¿De dónde es tu papá? ¿De dónde es tu mamá? Pues mi papá es de Los Mochis, mi mamá es de Jalisco, entonces es una mezcla de las dos. De todo. Chuponcito, ¿qué quieres probar, chiquitín? ¿La aguachile roja? Órale, pues papi, no se te van a caer las manos, agárrate tú también. Vas a querer que te sirvamos. No, no, no. Mira nada más. ¿De qué vas a querer Chavas Aragosa bajó? Imagínate, nuestro coordinador de invitados. ¿Qué vas a querer, Belvin Faris? ¿Qué tal está, papi? ¿No pica? Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Venga, mi baby face. Esto se baila así. Ven nomás, ahí se sirve. Es la galletita. Ven nomás. Vámonos, papi. ¿Qué tal está? Venga, chavita. Yo quiero probar el de pulpo. ¿Tú quieres probar el de pulpo? Porque a mí me gusta mucho el pulpo. ¿Te gusta el pulpo? ¿Te gusta el tentáculo? Entonces ahí está, el tentáculo. A ver, venga, ya me deshiciste la torre de mariscos que teníamos ahí. Agárame, Nacho, agárame. Vámonos. Delicioso, ahí está. Muchísimas gracias, Rubén, que te vaya muy bien. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dirección, todo? Estamos ubicados en Coditlán, Iscali. Como son metiches los suegros, ¿verdad? La colonia se llama Centro Urbano. Estamos en Plaza Alemania, local número 10. Ahí los esperamos cuando gusten. Vamos de miércoles a domingo. ¿De ir con cuántos puedo llegar? Porque ya ves que somos una familia grande. Con los que quieras te esperamos. Con los que necesité. Órale, ya está. Santo Remedio. Me encanta el nombre. Santo Remedio. ¿Sabes qué? Santo Remedio. Mucha suerte, que te vaya muy bien. Muchas gracias. Rodolfo Dorantes, ¿cómo va el mandado en la Merced? Ahí la llevamos, Nacho. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Efectivamente, entre mi esposa Ana y el productor Jorge Chamorro, que nos han pedido una lista interminable para este grito, pues imagínate, ya hicimos un amplio recorrido aquí en la Merced, en la nave menor, ubicada en la zona centro de la capital del país, lugar donde, bueno, pues muchas amas de casa y comerciantes se dan cita para adquirir los insumos que se van a utilizar en la cena del 15 de septiembre, día de nuestra independencia. Quiero comentarte que ya hicimos este recorrido. Checamos los precios para que se vayan haciendo la idea cuánto van a gastar para preparar este manharta nuestro llamado pozole. Y pues ahí te van los precios. Limón entre 20 y 40 pesos. Tomate 10 y 20 pesos. La cebolla 17 pesos. El rábano a 40. La maciza de puerco, afortunadamente, bueno, pues aquí tiene un buen precio, 90 pesos el kilo. La cabeza entre 50 y 60 pesos. La tostada, la bolsa de a 100 y 110 pesos. Esta bolsa de tostadas trae 110 tostadas. La crema de marca entre 35 y 40 pesos. El chile guajillo de 90 a 130 pesos, dependiendo el tamaño y la calidad. Y bueno, pues para ti que no comes puerquito, ahí está el pollo. Quiero comentarte que la pechuga de pollo está a 100 pesos. Para quien le queda cerca, Nacho, definitivamente este lugar y preparar una hoyota de pozole. Sin duda, sin duda es una muy buena opción para ahorrarse unos pesitos. Ya lo único que va a faltar, Nacho, quiero comentarte que es escoger las canciones que vamos a estar cantando ese día. Eso, se va a armar el karaoke en casa de Rodolfo Dorantes. Ahí te caemos, mi querido Rodo. Dice Mijares, el soldado del amor, que él sí va. Claro, vamos. Vamos con las de Chente. Eso, ya estás. Te mando un abrazo, mi querido Rodo. Gracias por este reporte. El dato multiva. Banco multiva presenta. El próximo 19 de septiembre se realizará un simulacro nacional en conmemoración de los sismos de 1985 y 2017. Iniciativa que buscará reforzar la preparación ante emergencias sísmicas en todo el país. Este año la alerta se activará en los teléfonos celulares permitiendo que los ciudadanos reciban una notificación directa y auditiva. El mensaje especificará que se trata de un simulacro y estará acompañado de un sonido que simula el de una alerta sísmica. Este ejercicio llegará a los teléfonos de los residentes de la Ciudad de México y zonas aledañas. Banco multiva presentó.